Bueno, hacemos principalmente la concentración por la sobrecarga de trabajo en el departamento de pisos. Hemos estado negociando con empresa por más de un año, en donde nos han estado dando largas y largas y hasta el último momento no hemos llegado a algún acuerdo. Y por eso es el motivo de la concentración. Pues, estuvo una temporada así, pero últimamente han roto un acuerdo que habíamos firmado, que era del 1 al 5 y han pagado más tarde de esa fecha. Y anteriormente, si me remonto al año pasado, pues en diciembre pagaron muy, muy, muy tarde a la gente. Pues, ahora mismo tienen un tiempo estipulado en donde las habitaciones de un hotel 5 estrellas lujo son muy grandes, hay que ser más detalladas en la limpieza, pues el tiempo que ahora mismo tenemos no es el correcto, porque en temporada alta estamos con 4, 5 y 6 personas y el tiempo que nos dan no está de acuerdo a la persona que habita la habitación. Entonces, ese es el problema que ahora tenemos y que pedimos un tiempo un poco más amplio para hacer nuestro trabajo en condiciones y no corriendo, porque eso conlleva a que nosotros no bajemos a comer, muchas veces ni siquiera vamos al baño y además de la sobrecarga son dolores de espalda, dolores de brazos, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!